Esta causa se inició, a cinco años hice la denuncia, si no recuerdo mal, junio del 2008. A los dos días de la denuncia, el juez muy diligente allanó las tres pisos de las oficinas del banco acá en Catalinas y después no movió un dedo más. Absolutamente no hizo nada. No permitió a la AFIP que entre como creyente, no permitió a la UIF que entre como creyente, que entra del día uno, porque si hay sospechas de evasión y positiva. El lavado de dinero son dos temas de competencia totalmente a la UIF, Unidad de Información Financiera y a la AFIP, sin ninguna duda. ¿Y el fiscal Marijuan inició alguna acción en estos últimos años? No, 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 absolutamente nada, no han hecho nada. Es decir, no cabe duda, como yo digo, de un lado está Hernán Arbizu, del otro lado está JP Morgan y los grupos económicos más importantes del país y la embajada de Estados Unidos que también se ha entrometido en la causa. Por lo cual, son personas, el juramento del juez como el fiscal son personas y ante presiones cualquier persona cede, ¿no es cierto? No deberían, porque la justicia debería ser independiente. Pero desgraciadamente, aparentemente no pasa eso. Yo aporté un listado con número de cuenta, nombre del cliente, ya sea persona física o jurídica, es decir, una persona física o una empresa, y el monto por cuenta. Se utilizaban bancos terceros que hacían lo que se llama una carta de crédito. Por ejemplo, el Banco Tercero, por ejemplo, Banco Patagonia, le prestaba plata a mi empresa acá en Argentina. Pero el Banco Patagonia, la garantía que tenía, era una carta de crédito emitida por JP Morgan en Nueva York, en la cual le decía, señores, Banco Patagonia, préstenle a la empresa X, que si la empresa X no paga, yo JP Morgan me hago cargo de la deuda. ¿Pero por qué? Porque a su vez JP Morgan tenía congelado mi dinero. Entonces ahí tenemos el proceso, que el dinero que estaba en mi cuenta a nombre de una sociedad offshore, a través de un tercero, de una estructura, llegaba a Argentina, a una empresa en Argentina. Y a su vez yo, después empresario, deducía impuestos porque tenía un préstamo tomado. Eso es la boda de dinero. Figuran cuentas del grupo Clarín como sociedad, figuran las accionistas, Aranda, Mañeto, Ernestina de Noble, Pagallero, y también figuran Constantini y otros pesos pesados más de la Argentina. ¿De qué montos hablamos en lo que figura en tu denuncia? En mi denuncia, solamente el grupo Clarín son alrededor de unos 200 millones de dólares, si no recuerdo mal. Entre las pruebas que aporté a la justicia fue la tarjeta de una colega mía, radicada en Bahamas, que se encargaba de hacer los trusts, o sociedades, estas famosas sociedades que se han puesto de moda en el paraíso fiscal. Le di la tarjeta de la persona al juez. Lo otorgué como prueba. Lo que hizo el juez, un poco tarde, cinco años más tarde, es pedir, tratar de confirmar la información que yo aporté, que no es necesario, porque en el resultado del allanamiento al banco, como tengo entendido, salió un listado, dentro del producto del allanamiento hay un listado exactamente igual al que yo le aporté a la justicia. No cabe duda que si hubiera ingresado la AFIP de entrada como creyente y la unidad de información financiera, el entrecruzamiento de datos hubiera sido fundamental para que esta causa avance. Por supuesto, porque yo aporté una parte, la unidad de información financiera tiene otra parte y la AFIP por lo pronto tiene la declaración jurada de los accionistas, por lo cual se podría haber avanzado muchísimo más. AFIP AFIP